FM 89.1 Radio Universidad Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles ¿Qué tal Pedro, Guille y Eduardo? Te saludan acá desde la continuidad de Radio Universidad ¿Cómo estás? Hola Guille, Eduardo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos Bueno, estuvimos interesados en saber cuáles son las actividades sindicales con respecto a la pandemia esta que está extendiéndose por todo el mundo ¿Cómo está manejándose la Federación Argentina del Petróleo, Pedro? Sí, muy preocupado, muy preocupado por esta situación de lo que es la cuestión del petróleo a nivel mundial con los grandes operadores de lo que es Rusia, de lo que es Arabia Saudita, de lo que es Estados Unidos la desintegración de la OSPEP entonces creo que eso nos pegó a todos y principalmente a nuestro país, ¿no? Hoy la situación es muy complicada y la verdad que la estamos pasando mal estamos pasando mal en lo que se puede venir en los próximos días y bueno, estamos trabajando intensamente en ver la posibilidad de juntarnos las empresas los trabajadores y el gobierno a ver cómo salimos de esta coyuntura, ¿no? Pedro, si bien la actividad de petroleros es una de las exceptuadas, ¿no? en el marco del decreto de necesidad de urgencia presidencial en el marco de este aislamiento obligatorio digamos, los petroleros están trabajando, ¿no? Sí, sí, te explico en Yacimiento, lo que es la producción en Tierra del Fuego está trabajando normal con la Guardia Mínima también en Mendoza, también en Salta, Jujuy y Formosa con la Guardia Mínima, cumpliendo el protocolo del DNU y con compañeros también stand-by en la casa y rotando, rotando en las guardias mínimas digamos, como para tener un mínimo de gente de entrecambio de guardia y guardia digamos, para ser estrictos en el protocolo, ¿no? con lo cual estamos trabajando intensamente en eso lo mismo pasa en lo que es en la refinería en la refinería también estamos haciendo exactamente lo mismo digamos, porque la refinería lo que tiene que es trabajo continuo en las 24 horas hemos tratando, digamos, que las guardias que entran y las que salen no se junten y realmente hemos hecho un espacio entre guardia y guardia, digamos como para que tampoco haya una magnitud de gente cuando tengamos que entrar a trabajar o salir de trabajar también estamos, digamos, con gente con prescripción médica en la cual mayores de 60 años están en su casa con goce de sueldo y la verdad que hasta ahora, digamos estamos llevándolas normalmente en lo que es el tema de gas distribución de gas bueno, estamos trabajando a full es una de las actividades donde más se está trabajando más que en el invierno lo que te estoy diciendo como si fuera una época de invierno se ve que toda la gente que hoy se está abasteciendo digamos que no tiene gas natural en algunas provincias inclusive la provincia de Buenos Aires digamos, no damos abasto con respecto al tema de los pedidos hasta ahora se está trabajando normal también con una precaución muy estricta para los trabajadores así que estamos en esa etapa digamos, cumpliendo todo lo que es el protocolo Claro porque esta es una actividad que no puede detenerse definitivamente porque tiene que proveer inclusive, como decía usted recién a las redes domiciliarias o el gas envasado o el combustible que llega a los vehículos que todavía tienen que circular a diario por distintas razones que son de elementos esenciales o el transporte público, por ejemplo o inclusive las fuerzas de seguridad que utilizan combustible a diario Tal cual tal cual como vos lo describís es así lo que estamos viendo ahora lo que estamos viendo ahora estamos bueno, ha salido en los medios que la CEP la CEP perdón que son las empresas contratistas digamos que le dan servicio a las operadoras grandes sea YPF para América Tepetrol y demás días hace más o menos una semana atrás han presentado a través del Ministerio de Trabajo una presentación aluciendo la situación de crisis que está pasando en la cual ahí nos anunciaba digamos de bajada de sueldo a los trabajadores que nosotros se la hemos rechazado rotundamente que también hemos salido a los medios diciéndoles por qué estamos rechazando porque fue una decisión unilateral de esta Cámara sin el consenso por lo menos desde la Federación no sé de otros colegas míos de la Patagonia en la cual bueno la CEP la CEP que son las operadoras no estaban de acuerdo con esa presentación y bueno y ahí empezamos a construir una 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 decisión entre las empresas entre las empresas y los trabajadores y el gobierno una mesa de negociación en la cual este podamos trabajar en conjunto cuál es la conjuntura digamos de lo que estamos pasando con lo cual este es muy difícil es muy difícil porque lo primero que tenemos que sostener nosotros es la fuente de trabajo de todos los compañeros así que estamos en ese proceso de 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 negociación también lo estamos haciendo con la Cámara Empresarial de la Refinhería bajo ese mismo proceso que seguramente la semana que viene vamos a tener un panorama mucho más claro de lo que pretenden versus lo que nosotros podemos hacer como trabajadores ¿no? Exactamente claro y todo un trabajo virtual ¿no? a través de mail llamado telefónico whatsapp digamos de esta manera se hace todas las gestiones prácticamente ¿no? La verdad que los dirigentes gremiales no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas tal vez los chicos más jóvenes sí pero hoy estamos aprendiendo todo lo que era tecnología y también todo como vos bien lo decís así que nos estamos manejando todo virtualmente con reuniones prácticamente todo el día para seguir en marcha lo que es el tema de la federación así que estamos trabajando le estamos dando tranquilidad a los argentinos que los trabajadores somos los primeros que estamos poniendo el hombro no solo en la actividad petrolera sino que en el conjunto de los trabajadores y a mí me parece que ese es lo que tenemos que realizar nosotros desde la federación desde un primer momento hemos acompañado la decisión del presidente como también del gobernador hablo de bonaerense yo soy de bonaerense la decisión del gobernador Axel Kicillof que también en algún momento habíamos estado hablando de armar la mesa energética en la provincia de Buenos Aires que ya teníamos el aval de él pero lamentablemente digamos el tema de la pandemia el tema del barril de petróleo nos derrumbó todos los proyectos que teníamos en provincia de Buenos Aires pero más allá de eso nos abocamos a lo que es la pandemia le he puesto a disposición al gobierno nacional y también al gobierno provincial de Buenos Aires y a las provincias digamos de todo el país los hoteles que tenemos en cada uno de los lugares para que lo tengan en cuenta digamos si la pandemia se extiende digamos como para que lo tengan digamos y lo adicúen de acuerdo a las emergencias sanitarias hemos donado también alrededor de 90 colchones al intendente de Mar del Plata digamos que hemos cambiado en el hotel que tenemos 13 de diciembre para que sean destinados a los diferentes lugares donde ellos más crean necesario con lo cual estamos poniendo un hombro muy importante lo que son los petroleros a través de la federación claro bueno qué importante que la federación y los sindicatos se sumen a esta cruzada de lucha contra el coronavirus y como bien usted señala poner la estructura del sindicato los hoteles las camas los sanatorios bueno a disposición del gobierno nacional y provincial para que puedan formar parte de esta estructura que enfrenta a esta pandemia que está lamentablemente llevando al mundo a una crisis tremenda ¿no? no, no sí, sí por eso tenemos tenemos que tratar de ayudarnos entre los argentinos que haya solidaridad entre todos tratar de delimar algunas cuestiones del pasado y ver las posibilidades entre todos podemos sacar al país adelante para que tengas una idea ya me han pedido el hotel nuestro el hotel Eva Perón en Santa Teresita como para tratar de que si la pandemia se entiende en la zona de la costa bueno, ya lo tiene en la pre-exposición también hemos puesto todos los campings nosotros tenemos alrededor de 25 o 30 campings en todo el país con Zoom con salones cerrados que también se lo hemos cedido digamos a cada uno de los municipios para que lo tengan en cuenta ayer me han llamado también que posiblemente el Zoom del sindicato Avellaneda de Petroleros que están en Almirante Brón seguramente ahí también se lo vamos a ceder digamos para que lo puedan adecuar que tiene capacidad para 1500 personas así que bueno estamos tratando dentro de las posibilidades que tenemos los trabajadores de colaborar en esta epidemia que tan mal nos está sacudiendo a todo el mundo entero bueno importante y también un poco preguntarle ustedes han armado el MRP que es el movimiento restauración peronista para apoyar también este proyecto de gobierno tanto la nación y provincia y cómo están trabajando en la provincia de Buenos Aires con la agrupación estamos trabajando digamos con una continuidad todos los días tratando de llegar a los compañeros que realmente necesitan con un apoyo importante digamos en lo que es toda la provincia de Buenos Aires y la verdad que hay compañeros que voluntariamente están trabajando en los diferentes comedores escolares en las diferentes escuelas estamos tratando de ir mirando las necesidades de acuerdo a las posibilidades que tenemos de ser parte también de un engranaje de esta ayuda que estamos haciendo no solamente los trabajadores sino en el movimiento de restauración peronista y la verdad que me siento me siento orgulloso de los compañeros de esta agrupación que pertenezco porque realmente este sea el trabajo que están desarrollando cada uno de ellos y la verdad que este es una es una agrupación que ha crecido de menor a mayor y que hoy tenemos una identidad propia ¿no? así que estamos trabajando este fuertemente mira para que tengas una idea este seguramente la semana que viene yo soy de Campana estoy en Campana y estamos estamos haciendo una donación al al intendente acá de Campana que no es del palo porque no es peronista lo tengo que decir de eso no importa eso no importa pero estamos dándoles también una ayuda en lo que es alimento digamos para los más necesitados de los vecinos acá de Campana con lo cual esto lo hemos hecho en nombre lo vamos a hacer en nombre de MRP también digamos como para que este ir llegando a los lugares donde más se necesita ¿no? muy buen gesto porque me parece que realmente justamente estos son los momentos en el que todos juntos ¿no? tenemos que apoyarnos y poner el hombro no por supuesto por supuesto aparte también el trabajo que está haciendo la Universidad de la Matanza el trabajo el esfuerzo que hacen cada uno de esta entidad y la verdad que esto esto también hay que valorar hay que valorarlo digamos el granito de arena que ponen cada cada argentino y la verdad que a mí la Universidad de la Matanza me llevó una sorpresa cuando fui por primera vez a conocer su instalación y el trabajo social también que están haciendo en un distrito muy importante en la cual hay un compromiso social de parte de la misma ¿no? Bueno gracias Pedro y también me gustaría saber cómo cree que vamos a salir de esta pandemia cuántas cosas van a cambiar ¿no? las jornadas laborales la jornada de estudio la forma de interrelacionarnos entre personas entidades creo que ha dejado expuesta muchísimos posibles cambios ¿no? toda esta situación crítica que estamos atravesando yo te cuento una anécdota hace aproximadamente 15 años atrás antes que cuando estaba la ESO la refinería ESO ¿no? me acuerdo que en una discusión de convenio por empresa una de las una de las de los puntos que nos había tirado la empresa en aquel momento es hacer el teletrabajo de los trabajadores operadores en su casa imagina nosotros un no rotundo y por supuesto que no no lo firmamos y hoy por hoy hoy por hoy ¿quién lo está haciendo? lo estamos haciendo nosotros los dirigentes gremiales en las instituciones donde representamos lo estamos haciendo en los sindicatos y seguramente esto va a ser una discusión digamos en el futuro de lo que se viene de esta nueva metodología digamos que que nos transmitió esta pandemia y fijate otra cosa hoy por hoy digamos las clases de los chicos se han suspendido no sabemos cuándo se van a comenzar pero hoy por hoy por ejemplo todo lo que es el trabajo digamos de los alumnos se lo están mandando todas las escuelas se lo están mandando vía mail y se están haciendo clases virtuales cosa que nunca lo hubiéramos sostenido nunca se lo hubiéramos imaginado todo esto y la verdad que es un trabajo también digamos que no todos los padres están capacitados para hacer esto porque algunos padres trabajan y es difícil digamos sostener ese sostén pero aquellos padres que pueden como en el caso nuestro mi señora está todo el día digamos trabajando ayudándole a mis hijas a hacer las tareas de la escuela con lo cual mucho más trabajo de lo que lo que realmente más allá que tenía como ama de casa digamos es digamos es la segunda maestra digamos que se está haciendo virtualmente ¿no? Sí, totalmente ahora Pedro por último me gustaría que usted nos dé una idea de algo que siempre nos volvemos locos los argentinos y nos pasó sobre todo en los últimos cuatro años cuando los combustibles aumentaron a cifras siderales y todos los días teníamos un aumento subía el dólar y aumentaba bajaba el dólar pero igual aumentaba el combustible ¿no? digo ¿qué es esperación para mucha gente que trabaja diario ¿no? y vive justamente a través del transporte o de temas que tienen que ver con el combustible y también en los hogares ¿no? porque la gente ha llegado a no poder pagar la factura del gas y otros tantos problemas energéticos en nuestro país ¿no? Sí, sí yo creo que hay un antes y hay un después ¿no? lo que se viene lo que se viene en la recuperación de la economía de nuestro país va a tardar el engranaje hasta que pasemos la pandemia una vez que pasemos la pandemia la economía se va a reactivar de a poco se va a reactivar el tema el tema de lo que es el tema energético del petróleo yo creo que nos va a llevar este este años este los próximos dos años para recuperarnos digamos de esta pandemia lo digo desde el punto de vista energético y no te quiero no me imagino digamos las demás actividades ¿no es cierto? creo que en esta se nos va a caber no cabe a todo en cada uno de los que representamos diferentes actividades este nos va a llevar un tiempo recuperarnos y en ese tiempo recuperarnos hoy por hoy este hay que ver la política digamos que se va a implementar en los próximos años energéticos ¿no? yo estaba muy esperanzado cuando el presidente este habló la abrió la asamblea legislativa este con una mirada federal de lo que es la cuestión este energética que no se focalizaba únicamente en Bacamorta sino que se focalizaba desde Salta Tierra del Fuego y para nosotros eso no había una esperanza muy importante ¿por qué digo todo esto? porque realmente digamos en algunas provincias los gobernadores no le dieron la la importancia de lo que era cuestión de lo que es este la exploración en cada una de las provincias entonces de esta manera creo que este este cometió un error el gobierno anterior de Macri porque te digo en el gobierno anterior de Macri este en Bacamorta firmaron una venda en contra de los trabajadores este vendiéndonos a todos nosotros a todos los argentinos que era el futuro de Bacamorta y hoy hoy a pesar de esa venda destruyeron todo lo que es la cuestión energética hoy no puede ser que una provincia como Neuquén esté manejando toda la cuestión de lo que es el futuro de lo que es el petróleo yo creo que esta historia tiene que cambiar yo creo que el pensamiento por lo menos que tenía el presidente antes que pasara que pase esta pandemia era un proyecto muy importante digamos con esperanza para todos los argentinos yo creo que una vez que pase me imagino que deberá seguir estando con ese mismo pensamiento o no no sé por eso es incierto digamos lo que puede pasar en el mundo porque estamos viviendo el día a día digamos con esta situación complicadísima bueno hablando de esto de la exploración vio que hace algún tiempo se había descubierto un gran yacimiento también de gas no convencional se está exportando ¿no? desde Argentina a Europa este combustible mirá este hoy por hoy digamos para que vos tengas una idea si se está exportando muy poco lo que es el tema del combustible a ver el tema del gas hoy va a seguir consumiéndose por el tema del campo los colectivos los camiones o sea se va a seguir el tema es la nata hoy las refinerías están circulando la producción en un 60% con los tanques llenos ya no hay capacidad digamos de almacenaje con lo cual yo sé que están haciendo gestiones digamos con el gobierno para ver si pueden exportar a pesar del valor digamos bajo que está el dólar pueden exportar para sacarse un poco de capacidad de lo que tiene con lo cual que te quiero decir con esto que está muy complicado el tema de lo que es la refinación para que vos tengas unidad ha bajado entre un 70 y un 80% del consumo digamos de combustible de Nasta ha bajado impresionante lo que ha bajado se han cerrado alrededor de 120 estaciones de servicio entonces todo ese caudal de gente que ha quedado sin contrato también son gente que está en un sistema de desempleo o sea por eso digo que acá tiene que haber una política cuando pase todo esto una política energética digamos que venga quien venga en el gobierno la podemos llevar a cabo es la única manera de tener un país con petróleo ¿los cierres de las estaciones tienen que ver con la última gestión económica del último gobierno? y yo creo que sí porque en el gobierno de Macri pasó digamos lo que pasó nos vendieron como realmente el futuro de Vaca Muerta y así se demandó la cantidad de trabajadores que se tomó las inversiones que hicieron y hoy por hoy no es rentable digamos para las empresas multinacionales no es rentable Vaca Muerta no es rentable con lo cual estamos pasando digamos una situación complicada en lo que es la Patagonia la cantidad de trabajadores que sobran esto viene desde el gobierno de Macri cuando le sobraba una demanda de trabajadores que no lo hicieron en aquel momento y ahora las empresas aprovechan la coyuntura de la pandemia de la bajada del petróleo para hacerlo ahora en un gobierno que realmente lo asumió y asumió el presidente y ya tuvimos esta pandemia que nadie lo esperaba con lo cual yo creo que la gestión anterior digamos destruyó lo que es el aparato productivo no solamente de lo que es el petróleo sino que también de la industria nacional con lo cual hay que tener buena memoria y esto hay que decirlo esto hay que decirlo porque muchas veces algunos compañeros apostaron al gobierno de Macri y así le fue y hoy estamos pagando las consecuencias de lo que resistimos en ese gobierno estamos pagando las consecuencias perfecto bueno clarísimo Pedro le agradecemos muchísimo por su amabilidad por habernos atendido el día de hoy y bueno hay que seguir peleando esta pandemia y muy bueno el aporte entonces también de la federación a esta cruzada nacional bueno te agradezco a vos un gran saludo a todos los compañeros de la matanza el trabajo que están haciendo el esfuerzo que están haciendo ustedes y creo que entre todo podemos sacar a nuestra patria adelante y bueno y ojalá y Dios quiere y la virgen lo último que se pierde es la esperanza y instar a todos los argentinos a todos los bonaerenses que nos quedemos en casa que seamos estrictos en lo que es el protocolo y el cuidado de nuestra salud que así lo está haciendo el presidente así que entre todo creo que podemos salir totalmente muchísimas gracias Pedro que tenga muy buenas tardes bueno buenas tardes un fuerte abrazo para todos gracias por llamar hasta luego Pedro Milla hasta luego Secretario General de la Federación de Argentina de Petróleo Gas y Biocombustibles desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca de la… ¡Gracias!